En el video de hoy, jugaremos Minecraft, pero... ¡Es Doris! Tal vez conozcan ese juego de terror de Roblox que se volvió muy famoso. Pues, ahora está en Minecraft. Y me pareció una muy buena idea grabarlo. ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Me arrepentí! Nuestra meta será pasar por 40 habitaciones horribles donde buscaremos una llave para abrir candados. Sencillo, ¿no? Excepto que hay monstruos horribles tratando de comernos. Así que si quieren más videos de terror, quisiera ver 100.000 likes, comenta Doris. Y si llegan a 150.000 likes, me grabaré el juego original en Roblox. Así que, bienvenidos. Chicos, espero que estén listos porque el día de hoy los he traído un video muy épico. Bueno, épico no, hermano. En realidad es muy feo. Es muy horrible. ¡Es terrorífico! ¿Cómo? Sí. Sí, es un video de terror. ¿Qué les puedo decir? ¡Oh, la bestia! ¡Ya lo traumaste, hermano! Sí. Es que, a ver, una cosa. Yo no me atrevo a pasar los juegos de terror solo. Así que, bueno, los he traído a ustedes. Ya que son muy miedosos y quería enseñarles a pasar los juegos de terror. Pero, bueno, bienvenidos a Doris en Minecraft. Nuestra misión es llegar al nivel 40. No creo que lleguemos. Pero, bueno, Pancracio, tú vas a ser el primero. Ven, Pancracio, ven. No, te sufro del corazón. Pancracio, tú ya casi estás muerto. Mira tu edad. Tengo 15, para tu información. ¿Qué? Su madre. Esta gente prefuberta. Ah, perro, te estás... Ah, es que tú eres... Ahí está. Listo, no fabrico. Este güey es de la Ciudad de México. Déjalo que abra los candados. Pancracio es un experto. Necesitamos la llave. Aquí le vemos para adentro. No se puede, hermanos. Es imposible. Viva el patrón. También, también. ¿Qué viva el patrón? Vale, vale, vale. Antes que nada, chicos. Este es el nivel 1. Hay 40 niveles cada vez más difíciles. Si ven alguna cosa fea, escóndanse. Ok, chicos. Bienvenidos ahora sí a nuestro primer intento, obviamente. Vale, primero agarramos la... Malditos latinos. Vale, pásame la llave. Quiero ser yo el que la abra esta vez. Dani, esta no será la llave a tu corazón. No me da igual. Pero sí la de mi calzón. No, como les decía. Este armario de aquí sigue para protegernos de las cosas que... Que seguramente nos mataron hace rato y ni me di cuenta. Estaba de espaldas, hermano. Vale. ¡Venido Culiacán! No es cierto. Un saludo para Culiacán. Fuerza, chicos. Atentos a los cofres y a los armarios, ¿vale? Los cofres nos esconden siempre cosas. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente llave, ¿ok? Dani, ya puedes salir del clóset. Ya todos sabemos que te gusta el abuelo. ¿Cómo así? ¿Qué me hubieses dicho antes? ¿Cómo? Ok. Chicos. Chicos, seriedad. En cualquier momento nos pueden matar, ¿vale? No es porque íbamos en Latinoamérica, pero también. Ok. Siguiente llave, chicos. Apenas vamos en el nivel 2 y ya mora. ¡Escóndate! ¡Escóndate! Ok. Ok. Ah, menos mal esas cosas no abren puertas, creo. A ver, voy a abrir rápido la puerta. ¡Ah! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Cierra! Ok. 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 Hay unos bichos ahí. Creo que ya se fueron. Sí, ya no están. Ah. Vale. Ok. Hay que tener mucho cuidado porque esto, si conocen el juego de Roblox que se llama Doors, que se hizo muy famoso, pues es como esto, ¿vale? Es parecidísimo. Tenemos la puerta número 3. De momento todo tranquilo. Mientras no salga ningún monstruo feo, como para que... ¿A qué sale? ¿A qué sale? ¿Abró uno? ¡Una linterna! ¡Chicos! Yo al verano ya tengo una linterna. Ya me siento más protegido, hermano, ante el peligro. A ver, me llevo esto. ¡Oh! ¡Encontré una jeringa, hermano! ¡Por fin podré salvar a mi abuela! ¡Métate! 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 ¡Cierra! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Pancaración! ¡Pancaración! ¡Estoy embarazado! ¿Cómo? ¡Ya se fue! ¡Ay, Dios santo! ¡A la madre! ¡Oye, qué pedo! Que nos atacaron varios, ¿no? No tenía en la espalda, güey. ¡Ok! ¿Y Dani? Se quedó. ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No malte! ¡Hola! ¡Pensé que era un cuadro, güey! Vale, vamos en el nivel 5. ¡Ya casi morimos como 30 veces! ¡Uy, su madre! ¡Qué rico! Era una llave. ¡Refecta! ¡Oh, qué mucho cuidado! Ok, ok. Me llevo esta. ¡Ah! ¡Una linterna! ¡Una linterna para alguno de ustedes! ¡Alguien, palo! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No veo nada, chicos! ¡Todo bien! ¡Me paro, tú! ¡Tú cállate! ¡No! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Apagué la luz! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ok! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ya no estén miedosos, por favor! ¡Valientes! ¡Valientes como los hombres que somos! ¡Tengo dos llaves, hermano! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Raz de puta! ¡Qué baño viene! ¡No! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Métase aquí los tres! ¡Los tres, hermano! ¿Por qué quieres que nos escondamos los tres? ¿A qué pedo? ¿Qué gasto? ¿Qué? ¡Vale, vale, vale! Ya se fue, ya se fue. Tranquilo. ¿Se metieron por aquí? ¿Chicos? ¡No, no, no! ¡No! ¡Estamos atrás, Venso! ¡Qué miedo, qué miedo! Vale, aquí agarramos. Sí, otra, otra. ¡Ah! ¡No me asustaste, hermano! Estaba viendo mis reflejos. Vale. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se comió mi llave! ¿A ver, usa tu llave? ¿Otra, mamá? ¿Ahí está? ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Corobados! 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 ¡Ya! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Estoy afuera! ¡Míralos! ¡Ok! ¡Ya! ¡No! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Ok! ¡Ok! Vale, hay que tener mucho cuidado. Si nos tocan, estamos muertos. Vale, todo bien. Todo bonito. ¡Pola, pola, hermano! ¡Pola, rápido! ¡Antes de que venga el desgraciado! ¡Pola, mi hijito! Yo agarro las que están aquí. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Ok. Tengo llave. Tengo llave. No se preocupen. Aquí estoy. ¡Hábrale esto, por favor! ¡Ahora pide más llaves! ¡No entiendo! Ah, mira. Ahí está. Abierto, Mario. ¡Dale! Ahí está. ¡Uy! ¡Nivele! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No, chicos! ¡Yo jamás quise hacerles eso! ¡Ay, los perdí! ¡Dios mío! ¡Lo lamento, chicos! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¡No tenía opción! ¡No tenía opción! ¡No lamento! ¿Ponieron los dos? No. ¡No! ¡Ah, amigo! ¡Ah! ¡Se salvaron! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ay, qué susto! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! Aquí estoy bien, Pocracio. ¿Los besos o qué? Ah, bueno, vámonos. Bueno, está bien. Ok, chicos. Creo que ya la escalera está libre. Ok. Tenga cuidadito. No me he inyectado, ¿eh? O sea, mi medicina. Vale, vale. Abrimos por aquí. Yo me escondo acá. Voy. ¿Cuánto? ¡Ah! ¡Que hay un cobre! ¡Y dos linternas! Tengo miedo, tengo miedo. Hay muchas luces moviéndose. Ustedes, tranquilos. ¡Abranla! ¡Ah, yo tengo llave! Ahí. Vale, tengo muchas. Tengo... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Ok, amigos. Ustedes vengan, ustedes vengan. Yo voy a la puerta. Con cuidado acá. ¿Todo bien? No puede ser. ¡Aranza! ¡Ya viste! ¡Es un camino! ¡Es un trícero! ¡No, pero no me dejes! ¡No, pero cierra, 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 cierra! ¡Madre, son un montón, güey! Dani, tienes como a tres güeyes ahí esperando que te agarren, ¿eh? ¡Tú tranquilo, hermano! ¡Tú tranquilo, no pasa nada! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo, pancrecio, para pasar el rato mientras? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, sí, sal. Ok, ya está bien. Se mataban, lo mataban, ¿no? Vale, ok, por aquí. Aquí hay un cofre, ok. ¿Aquí no lo vamos? ¡Ay, no jodas de gritar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No digo, loco! Estamos en el 15, ¿eh? ¡Eh! Estamos avanzando bien, ¿eh? Vamos... Ya casi llegamos al 20. El 20 es la mitad. Ok, 16. Aquí está la llave. Vale, ok. Ya casi el 20. Ya casi la mitad, chicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Esta me sirve de verdad! Ya se fueron, chicos. Ah, creo que sí me puede salir. Ya, ya seguro. Vale, perfecto. ¡Ay, qué miedo, hermano! ¡Ya, por favor! 16. Ok. Ok, amar, yo la abrié. Yo la abrié. ¡Dale, dale, dale! ¡10! ¡Ay, corre, corre! ¡No, no, 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 no. ¡Ay, apareció uno al lado! ¡Apareció uno al lado! Ya me dio miedito Hermano Todo bien Pacracio, díselo, por favor ¿Estás embarazado, Pacracio? No, era que habíamos abierto a la puerta ¿En cuál vamos, güey? ¡Ah, 18! 18, vale ¡Eh, me pido otra llave! ¡Ponla, ponla! Bien, 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 estamos ahora en el Hay unas velas aquí ¿Y el cofre? Es para descansar ¿Y el cofre de aquí? ¡Hay un monstruo ahí! ¡Rápido, abre! ¡Rápido, abre! ¡Porque no me muevo! ¡No me muevo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tírate! ¡Qué bien! ¡Estoy perfecto, estoy todo Gucci! ¿Cómo? ¿Chicos? Ya pueden tirarse, ¿saben? Estoy aquí abajo ¡Ah, espérate! Que ahí está el monstruo campeando ¡Ah, vale! Yo me voy a hacer entonces aquí en la puertita ¡Aquí los espero! ¡Ay! ¡Tú dale mano! ¡Mío! ¡Aquí los espero, guapos! ¡Tú dale, tú dale mano! Amigos, por favor, se pueden apurar Llevo esperándolos un ratote, hermano ¡Ya, ya avanzamos! ¡Ay, cabrón! ¡Buenas! Vale, mira, usamos la llavecita y ahora sí ¡Bienvenidos! ¡Uy, dos jeringas, hermano! ¿Cómo que cómo? ¡Ay, maldito! ¡Me espantaste! Vale, 21 ¡Ah, necesitas dos llaves! ¡Sacan la suya! ¡Ahí está! ¡Ah, necesitas dos llaves! ¡La canija! Oye, creo que cada vez no se piden más llaves O sea, va siendo más difícil, ¿eh? Yo creo que sí Yo voy a abrir estas cosas, amigo Me da miedo Vale, esta pide más llaves, chicos ¡Escondo! ¿Ya puedo salir o qué? ¿Seguro? No, tú tranquilo, pero yo reviso ¡Oh! ¡No te pases! ¡Manus, alza, alza, alza! ¡Mira, mira! Ay, gracias, gracias, hermano Vale, gracias ¡Terrible! ¡Te mamaste! ¡Y pa! ¡A cabiré esto! ¡Perfecto! Vale, me echo mi jeringuita, ¿no? Porque... ¡Ay! ¡Cómo! ¡Dios mío! ¡Por qué hereditas! Vale, agarra la llave, agarra la llave ¡Ponemos piso 24! ¡Piso 21! ¡Paulo, Londra! ¿Aquí no hay nada? ¿Dónde está? No hay nada ¿Abre la puerta? Cofre, llave, aquí no es, es acá ¡25! ¿Qué? ¡Vamos muy bien, hermanos! ¡Ya avanzamos un montón! ¡Ok! ¡Oh, espérate! Que habrá como una escalera, ¿no? ¡Uy! Gracias, llave Ok, hay una escalera de aquí que no se le da Ok, ¿quién quiere abrir amigos? Yo no abro, yo zafo Vale, ok Ah, no llego desde aquí, ¿verdad? No, ok 28 ¡Uh, qué bonito! Hay una alfombra verde, güey ¡Wow! O sea, está... Bueno, está bonito Ya llegamos casi al piso 30, güey Listo ¡Corro! Vale ¿Piso qué? ¿Qué vamos? ¿Piso 30 y qué? Estamos en el 30 Estamos en el 30, hermano Mira, aquí está ya, hermano Aquí está ya, abre ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Sí! ¡No veo! ¡No veo, no veo, no veo! ¡No veo nada! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Ay, sí está ahí, sí está ahí, sí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Se acaba de ir! ¡Se acaba de ir! ¡Se acaba de ir! ¿Se fue? ¡Ay, sí se fue! ¡Se fue de verdad! ¡Ahí es completamente ese! ¡Métanse, métanse! ¡Oh! Ahí está afuera, güey Ahí está afuera persiguiendo al Dani No se muevan, no se muevan, no se muevan Te quiere comer, Dani, te quiere comer Le estás viendo los centáculos Ah, se fue Vale, vale Vale, Pancracio, tú y yo, tú y yo Piso 31 No pasa nada Tú y yo, tú y yo solos, Pancracio Y el cofre, ah, vale Aquí, perfecto Ya, me piso 32, Pancracio Estamos muy cerca de llegar al 40 El 40 es el último, ¿ok? Vale, mientras no me salga nada raro Tengo miedo Vale, hola, buenas ¿Cómo andamos? Necesito cofre ¡No hay cofre! Pancracio ¿Dónde? Ah, estaba aquí atrás Bueno Ay, les digo, es que no miran bien, güey Les digo y no ven Uh, hay una biblioteca Qué chupacracio, imbécil Es como una biblioteca, hermano ¡Aquí está! ¡Aquí está! Uy, menos mal me subí aquí arriba, güey ¡La mona, la mona, nos sigue! Menos mal me subí aquí arriba ¡Ay, te está persiguiendo uno, hermano! Cuida, cuida tu cartera ¡Corre, Dani! ¡Ah, son varios, son varios, son varios! Pancracio, ¿te escondiste, hermano? Yo me escondí por ahí antes de que me agarraran Ah, vale, vale, vale Estoy esperando a que se vaya este desgraciado Amigo, está conmigo, creo ¡Hermano, sáquate! ¡Ah, está saltando el cabrón! ¡Está levantando las manos! Me voy para acá, yo creo Me voy para... Amigos, estoy en problemas Tengo a este hombre Tengo a este hombre muy agresivo Con mi persona ahorita mismo No se quiere ir Por favor, suba A ver Este, aguas, eh Hola No voy a ir contigo, eh Hola Oh, no, mira, ya se fue ¡Hermano, qué pedo, qué! ¿Te gusto o qué? ¿Te gusto o qué, carnal? Ok, sí, no me gusta, sube Ok, ok, tengo un plan Uy, por aquí no puedo subir, espérate Ok, a lo mejor Vale, cambié, cambié de piso ¡Hermano, por qué se lo va por mí? Y ahí está el cobre Ok, tengo que llegar a ese cobre Y no puedo hacer... ¡Amigo, amigo! ¡Está detrás! ¡Uy, se me ha subido! ¡Ay! ¡Ay, son dos, dos! ¡Me voy a ir, mi quito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso no ¡Me están muriendo, chicos! ¡Ah! ¡Me están... ¡Shú! ¿Se fueron? No, sí, para qué no se fueron Ven acá, ¿casa el cobre? Ahí enfrente De otro lado No, porque eso es por acá Yo ya lo acarré ¡Cállame! Ah Ah, bueno Entonces, ¿ahora qué hago yo? Eso no sé Aquí está la puerta, ven Sí, pero no puedo escapar para allá, güey ¿Cómo le hago así? Sí, sí, sí ¡Corre! ¡Corre! ¡Ábrela tú! ¡Me están persiguiendo a mí! ¡No se fueron! ¿Cuál? Como que se fueron ¡Ja, ja, 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 ja! Se fueron ¡Ah! ¡Me están perdiendo contigo! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Voy chifo, Gracio! ¡Pero abre y vete! Pero Pero vete tú Que te persiguen a ti Ah, pues sí, ¿verdad? O sea Aquí ya, ya, ya ataca, Macrecio Cuando quieras, ¿eh? ¿Ya abriste? ¡Es que se fue a esta binario! ¿Ya abriste? Sí, sí, ya abrí ¡Ya abrí! Ok Ok, voy contigo, Macrecio ¡Cerré, cerré, cerré, cerré! ¡Listo! ¡Ya vi la otra! ¡Corre! ¡Ok, aquí! Hola, estoy aquí, sí ¡Ay, hermano! Se sintió horrible De verdad Sentía como que me estaba esperando Para secuestrarme Vale ¿Tienes unos besos o qué? No Bueno ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Vale Vale, estamos en el 30 y algo, hermano Ya no sé en cuál vamos Estoy trabando Pero abre, abre 37, mira 37 Uy, o sea que ya estamos bien cerca de ganar, ¿eh? No, que sí Aquí, aquí para esconderte Para esconderse Ay, ay, ay Esa cosa Vale ¡Abra! ¡Grabamoso! A ver, abrimos aquí Todo bien 38 Oye, ya vamos a ganar, ¿eh? Creo que es el final Sí, vamos a ganar ¡Ah, perro! Manos, le faltaron a esta cosa, güey Estuvo bien fácil ¿Y el cofre aquí? Aquí adentro, hermano Nada, es que soy un profesional Con permiso, chavales ¡Ah, último piso, chicos! ¡Uy! Uy, eso tiene Sí, eso tiene mala pinta Eso tiene mala pinta, güey Hay un candado ahí ¡Ah, aquí está el cofre! ¿What? No tiene llave No, 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 no ¿Dónde está? Chicos, necesitamos buscar la llave Ah, pero este piso no tiene número ¿Qué? ¿Es no mal que venga algo por allá? Yo no me voy a dar Estoy viendo un tentáculo Estoy viendo un tentáculo Mira, mira, mira Uy, creo que sí hay algo, ¿eh? ¡Ay, amigo! ¡Mira, mira! ¡Yo me subo! Necesitamos la llave Pero es que no está aquí Aquí hay otro cofre ¿Dónde? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pues corre, corre! ¡Y trae la mamosa! ¡Voy, voy, voy! ¡No te veo, Juan, que resumen! Aquí, dejemos a Dani ¡Ah, que nos tiremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Tanamos! ¡Acabamos! ¡Ah, madre! Somos unos profesionales Jamás tuvimos miedo, chicos Bueno, creo que se ha gustado ¡No le des al botón! ¡Pancracio! ¡Nos trajiste de nuevo aquí, desgraciado! ¡Ah! ¡Con que eso era el botón! Sí Por allá no hay salida, baboso Bueno, chicos ¡A pasarlo de nuevo! ¡Desgraciado! ¡A pasarlo de nuevo! ¡Es cierto! Y si llegaron hasta aquí También comenta Quesadilla y Puchi Puchi ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No le desigos! ¡Vamos a bailar! ¡Fío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fío! 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 ¡Fío!